Ok mi brother, a petición de varios de ustedes nos han pedido que quieren ver esta bestia jugando lo que son juegos de altos gráficos vamos a jugarlo aquí mismo, mirando hacia allá abajo al balcón si el teléfono se cae, se cae no mentira, vamos a ser cuidadosos, pero vamos a jugarlo aquí mismo vamos a abrir el juego Modern Combat 5 es un juego de puta madre tiene unos gráficos super super de alta definición pero también muy pesados así que yo no creo que va a haber problema no creo que haya ninguna demora ni nada por el estilo pero vamos a ver que pasa presta atención a lo que son los colores ya que este teléfono ofrece lo que son los colores AMOLED aparte de eso presta la atención a lo que es el speaker este teléfono lamentablemente no tiene doble speaker no son estéreo, solamente es uno solo así que vamos a ver que tal se comporta con lo que es el sonido el performance o el desempeño los colores y bueno, comencemos ya contact contact company, 12 o'clock strength 2, this is Modern advance to extraction point B armor, you heard it, come on Minminiusació de evaluación y no se piden Seleccione el grupo de misión para iniciar los primeros. Sí. ¡Esto! ¡Suscríbete! 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 Bueno, bueno, la verdad que yo no puedo decir nada malo. El teléfono se portó de puta madre a la altura de lujo jugando este juego de altos gráficos, un juego muy chévere, te lo recomiendo al 100% Modern Combat 5. Lo único que yo no sé si ustedes se dieron cuenta, y por eso les dije a ustedes al principio, pongan atención al speaker, al sonido. Tiene un solo speaker que está acá en la parte de abajo. Al yo tener el teléfono agarrado de esta forma jugando, varias veces sin querer estaba bloqueando el speaker con lo que era la mano mientras agarraba el teléfono. Así que definitivamente el hecho de que no tiene doble speaker, sino solamente uno, y que no está en la parte de enfrente, sino en la parte de abajo, definitivamente es algo no muy positivo. No importa si estás jugando juegos, no importa si estás viendo YouTube, porque si estás viendo YouTube y tienes el teléfono agarrado de esta forma así, igual puedes bloquear el speaker. Pero la prueba era más que nada para probar el desempeño con este juego de altos gráficos. Así que pasó la prueba papá, dame tus comentarios y nos vemos más tarde. ¡Chau, chau!